¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves por ahí a lo mejor al año pasado los precios? ¿Vinieron con un incremento? Sí, en realidad vinieron con un poco de aumento, pero no tanto. No fue demasiado. Pensamos que iba a ser un poco más. ¿A partir de qué precio más o menos parten los huevos de Pascua? ¿Hablando de un tamaño chico o un tamaño grande? Y tenés de 70 pesos, 100, es variable en realidad. Pero sí, están con más o menos entre los 200 y por ahí. ¿Crees que puede bajar por ahí a lo mejor a comparación del año pasado la venta? En realidad se esperaba, pero creo que sí, que va a ser un poco menos, se va a notar menos. Bueno, ¿en tu caso como comerciante a lo mejor elegiste traer o bajar menos productos, menos huevos de Pascua? Sí, en ese caso sí. Inclusive decidí también trabajar un poco más con los caseros y no tanto con las marcas porque son mucho más caras. Tener otra opción. ¿De qué precio estamos hablando de los huevos caseros? Y en los huevos caseros están un 30% menos, más o menos. ¿En ese caso lo fabricás vos o lo compras por ahí a gente de aquí de Carlos Paz? No, no, gente de acá de Carlos Paz. Gente de acá de Carlos Paz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a pocos días de que ya llegue Semana Santa, ¿se están vendiendo los huevos de Pascua? Y no. Por lo general lo que es Pascua siempre es el mismo día de Pascua. La gente siempre viene, pregunta por los precios, ve los precios y luego el mismo día elige. ¿Vinieron con un incremento importante los precios? Sí, sí. La mayoría vino con un incremento bastante importante en lo que es los precios. Pero igual el interés de la gente por Pascua siempre se lo termina llevando. Es un producto que se compra una sola vez al año y la gente siempre lo termina llevando. ¿De qué precio estamos hablando? Por ejemplo, un huevo grande, un huevo kinder que trae a lo mejor una sorpresa y a los chicos les gusta. Y estamos hablando de arriba de los 500 pesos, más o menos. Arriba de los 500 pesos. ¿Y tenemos otros precios menores? ¿Por ahí algún huevo de Pascua más chico? Sí, sí hay huevo de Pascua más chico, tenés muchas promociones también en lo que es conejito de Pascua y todo. Así que, no, es bastante variado lo que es la mercadería en cuanto a lo que es huevo de Pascua. O sea que a pesar de que los precios suben la gente sigue consultando y sigue comprando igual. Correcto, es así. Muchas gracias. De nada. Bueno, Leonardo, ya arrancaron justamente las ventas de los huevos de Pascua. ¿Cómo viene el comercio aquí vendiéndolas? Está tranquilo por ahora. La gente sí entra, consulta, todo, pero como que se reserva todavía. ¿Consultan por ahí por los huevos más grandes, los huevos de Pascua más chicos? No, sí, por los huevos más grandes, sí. Más o menos que están alrededor de 550 pesos, más o menos. ¿Los precios en comparación al año pasado, cómo los ves? Y ha subido un poco, un 30% más a comparación del año pasado. Sin embargo, ¿crees que la gente igual pueda comprar igual? Sí, 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 porque la gente viene, pregunta, yo creo que si consulta es para comprarlo, seguramente. ¿Vas a vender también roscas de Pascua? No, no, por ahora roscas no, solo huevos. ¿Los huevos por ahí caseros? Huevos caseros todavía no me han llegado, sí hemos pedido, pero no ha llegado todavía. ¿Qué precio tienen los huevos más chicos para la venta? Andan en 50 pesos, más o menos. ¿Y la gente qué busca por ahí? ¿Busca más marca? ¿Buscan por las sorpresas? No, 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 es lo tradicional, digamos, las marcas, las que más buscan, sí, sí.